¡Suscríbete y dale a la campanita! Muy buenos días mis queridos criptotiburones, suscríbete y dale a la campanita, claro que sí, madre mía, bueno la felicidad no es nada fácil de conseguir, la felicidad es construida por ti y por los que te rodean, así que construye bien y rodéate bien, porque si no lo podemos pasar un poquito mal. Bien, dicho esto, bienvenidos al maravilloso mundo de la política, ¿por qué digo esto? Pues porque a partir de aquí, a partir de aquí, tenemos que empezar a mirar al otro lado del charco en otro sentido, no solamente en el económico, sino en el político. ¿Qué movimientos van a empezar a hacer cara a enero, cara a esas elecciones que vienen? Ya hemos visto que bueno, ha habido mucho movimiento por la parte de Biden, pues cada vez que la Reserva Federal intenta hacer algo, él se gasta el dinero y por la parte de Trump de momento simplemente es, bueno, pues hacer un poquito de publicidad a pesar de la persecución a la que está supeditado y lo que, bueno, pues las historias que tienen, ¿no? Hay pendientes, ya veremos a ver cómo acaba todo esto, que de momento se la pela. Y, bueno, pues hay gente que, aunque pensaban que podía, por ejemplo, el gobernador de Florida ir de segundo a haber cedido ya el testigo Trump, pues no, sigue ahí en sus trece y yo creo que, bueno, que él seguirá porque, bueno, es un hombre de convicciones potentes, fuertes, de alto carácter y ahí andará. ¿Está bien? ¿Está mal? Pues yo no lo sé, ni me importa. A mí realmente lo que me importa es la economía. El resto, sinceramente, política, me da igual. Piensa como quieras, haz lo que quieras, sé feliz y ten pasta en el bolsillo porque sin eso vas a tener un problema más si no la tienes. Así que, ¿Bitcoin qué ha pasado? Pues no ha pasado absolutamente nada. Es decir, noticia para arriba, noticia para abajo, punto. Ya está. No hay más que decir. Ahora que necesitamos volver a donde estábamos antes, volver al trabajo, al pico y pala, necesitamos volumen, algo que nos genere volumen y nos genere interés porque, de momento, no hay nada, y volver a recuperar el 50% de R6 en cuatro horas, ¿vale? En una hora, bueno, pues para pequeñas operaciones, cosas a un apalancamiento muy alto. Ya sabéis que no estoy de acuerdo con el apalancamiento muy alto, pero bueno, cada uno hace lo que quiere y como quiere. Igual que tampoco digo, oye, si puedes hacer un poquitito de apalancamiento, ¿por qué no? Hay que hacer las cosas que uno quiere, que uno desea, pero con cierta seguridad y con cierto conocimiento. Si no tienes el conocimiento, no hagas nada porque es peligroso y puedes perder mucha pasta. Igual que la puedes ganar, lo que tiene este mercado es que también la puedes perder. Y bueno, había algo que había pasado que era bastante interesante. Vamos a ir a esta gráfica de Bitcoin y vamos a encender el All-in-One, que os recuerdo que los que tengáis el canal VIP en el modo 2 tendréis el All-in-One y es que en semanal, la media de 200, que es esa media amarilla que teníamos aquí, ¿vale? La estábamos recuperando después de haberla perdida y al final del momento lo único que hemos hecho ha sido volver a perderla, hacer un pullback y irnos para abajo. Esta vela semanal es fea de narices porque tuvimos después de la caída una vela de indecisión y ahora lo que tenemos es pues una dolla invertida. Que buena, bonita, no es. ¿Vale? No es. La última dolla invertida, pues esta, tuvimos toda esta caída. Bueno, si nos ponemos en martillitos invertidos, todo esto, bueno, en definitiva, no es una vela abuela. No tiene por qué cumplirse siempre así, no, ni mucho menos, ¿vale? O sea, simplemente es un dato que nos cuenta una historia en la cual, bueno, pues resulta que los toros han intentado ir a la alza, no han podido y han ganado los osos. Si han ganado los osos, posiblemente esa media que yo estoy buscando en la zona de 24, con la media de 50 en semanal. Bueno, pues a ver si nos hace caso. Y después, después, ¿cuál sería mi siguiente punto? Pues bueno, tenemos la media de 50. ¿Cuál es el siguiente punto que nos indica el All-in-One? Pues muy sencillo, lo vemos aquí. ¿Veis que aquí nos manda esta línea roja, que es una resistencia? ¿Vale? Ahora mismo es un soporte porque estamos por encima. 21.491 nos está marcando y los cierres en 20.941. Es decir, lo que yo digo siempre, mi zona favorita, 21.350 aproximadamente, que es donde ya lo tengo marcado en las gráficas, ya está. ¿Vale? Tenemos un punto de mínimo sufrimiento, pues en este soporte, marcado hace tiempo ya también igual, 19.500, sí, que sería el máximo histórico del ciclo del año 17. Así que, bueno, pues ahí está. Yo os digo lo que pienso, lo que veo y lo que... para que no se nos olvide, porque muchas veces, de verdad, que estamos metidos aquí en una hora diciendo a ver si consigo rascar bola en alguna de estas velas, incluso, incluso en cinco minutos. Y bueno, pues mucho ojo porque tenemos que estar muy atentos, ¿vale? Y sobre todo el tema de la política, tenerlo muy en cuenta porque nos la pueden jugar cuando menos, nos lo esperemos, si jugamos contra la tendencia que genere... Siempre decimos, bueno, la FED va a generar una tendencia. Sí, evidentemente. Creo que subirán los tipos de interés. Hace falta para seguir controlando la inflación y eso era algo que ya era sabido, aunque mucha gente pensaba que ya no voy a ir y van a bajar. Yo no lo creo. Personalmente creo que si no hacen en septiembre lo van a subir en octubre. Creo que es en septiembre cuando los deben de subir. Porque si no, malamente. Aparte de tener en cuenta que es a final de septiembre la reunión. Creo que era 19 y 20, si no me equivoco. Entonces, no tiene mucho sentido subirlos ya en una reunión posterior. La de septiembre es importante porque además tiene... Vamos a ver, yo te lo tenía por aquí, aquí, los calendarios de la FED. 19 y 20 de septiembre, sí. Tiene el asterisco, tenemos el meeting asociado a un sumario económico, a un sumario económico de proyecciones, o sea, a un sumario de proyecciones económicas. Entonces, bueno, esto es importante, ¿vale? Porque luego ya hasta diciembre no tenemos una similar y aquí sí, aquí tienen que dar más datos, ¿vale? No cualquier tontería. Entonces, luego ya la siguiente, ya que es la de octubre, que es octubre y obvio de 31 y 1. Y luego ya 12, 13 de diciembre enseguida para cerrar el año. A mí octubre es un mes que me gusta bastante, por eso dije yo creo que a partir de octubre podremos empezar a hacer cositas, que termine septiembre y ver las altcoins, ver algunos valores que, bueno, y en función de, claro, la situación económica y política que haya. Pero suele ser un mes bastante bueno y a ver si lo podemos aprovechar bien. Bien, dicho esto, volvamos a nuestra gráfica, nada deteñable, no hay nada, o sea, no hay nada que decir, nada que sea importante más allá de que, como no consigamos volumen, pues nos volvemos a caer para buscar esa liquidez que no tenemos en estos momentos. Ethereum haciendo exactamente lo mismo, llegó a la resistencia, no pudo, por lo más normal es que sin haber volumen, pues nos caigamos a la parte de abajo de este canal que está marcando, ya tiene un toque, dos toques, tres toques, bueno, pues un toque importante con el cuerpo, ya que aquí estos están bastante cerca los cuerpos del cierre de las mechas, pues bueno, pues ahí deberíamos reír y estaría bastante bien porque empezamos a generar divergencia, veis que en el momento que caigamos vamos a tener el RSI un poquito más alto y ya empezaríamos a generar una divergencia entre RSI positivo y un precio negativo a la baja, que es lo que estamos empezando a buscar ya. ¿Para qué? Para que a lo largo de septiembre se desarrolle y a finales o primero de octubre pues podamos empezar a pensar en cosas más bonitas, manteniendo ese trillón, ese billón de nuestro, trillón americano, como les gusta decir con muchos números, bueno, pues ahí está, poco más que añadir en ese aspecto psicológico de la cantidad en la que estamos, es bueno, yo creo que bajará igual para generar las mismas divergencias que necesitamos, bueno, no es que las necesitemos, es que normalmente se suelen cumplir, o sea, es una cuestión de comportamiento de los mercados, comportamiento humano, aunque hay mucha máquina por medio, entonces bueno, ya veremos. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, tres cuarta de lo mismo, de momento para la niña, en toda esta zona de soporte que tiene, así que no nos da ningún dato, estamos parados en todos los aspectos y el dólar, ayer recuperó otra vez la tendencia, hice un fake out, nos vamos otra vez para arriba y bueno, de momento la línea roja se lo vuelve a resistir, ya es 1, 2, 3, 4, ahora 5, 6, 7, estamos en la séptima, pero bueno, esto hasta ahora en los mercados, digamos lo que pasa a la tarde, no vemos si la rompe, en el momento de la rompa ya podremos empezar a pensar en la ruptura de la anterior y a 105, que yo creo que es donde va, donde va a llegar, veremos a ver, no creo que sea importante, ¿vale? A ver, en cuanto a las altcoins, hay un poco de todo y de todo un poco, pero más bien poco, digo, Ripple aquí en la zona de 50, hasta la zona de 42, para mí no tiene mayor importancia, hay que dejarla, que siga haciendo su trabajo, que vaya acumulando, que sigan haciendo sus acuerdos, sus convenios, nos guste o no nos guste, es una realidad que está ahí, así que hay que aprovecharla, el tema de, no, yo lo invierto en esto porque, vale, me parece bien, una cosa importante, y lo tengo aquí, taca, 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 no, a ver, vamos a ver un momento, aquí, sí, los cortos de Bitcoin, que fueron, se pegaron un castañazo ahí porque, bueno, pues ya vimos, ¿no? A medida que bajó el precio de Bitcoin de repetido poco, los cortos los soltaron, porque toda esa gente que estaba en cortos ha vendido en beneficios, y bueno, siguen cayendo, siguen vendiendo esos cortos, ¿qué pasa? Que aquí tenemos también otra pequeña línea de tendencia, ahí, ¿vale? Mínimo, mínimo, entonces, bueno, vamos a ver si se viene aquí para intentar recuperar o simplemente se lleven a la zona de soporte y vuelve a rebotar, veremos a ver, ¿vale? Bien, de momento lo está haciendo bastante bien, los cortos lo están, están poco a poco con trabajo de hormiguita, aquí sí que hizo trabajo de hormiguita, fue tremendo, lo que lo hizo bastante más rápido, entonces a esta es muy similar, con velas más grandes, pero un poquito más horizontal, no tiene un ángulo, ¿vale? No es tan parabólica a la subida. Vamos a ir a, bueno, en la parte negativa, pues bueno, los KuCoinShares, cómodo también anda por aquí, y ya poca leche, tampoco hay más chicha que rascar. Tenemos por aquí Cryptarium, Badger, bueno, Planet, que está ahí, pero bueno, tampoco es de las importantes. Rune, que sigue lo suyo, 5,86% ahora mismo, bueno, pues bien, bien, está haciendo una bandera, lo que tiene que hacer es consolidar bien esa posición después de la subida, importante, importante, que no ha, no ha llegado ni siquiera a la zona de Golden Pocket, en reboto antes, está el, bueno, 038 está intentando ahí hacerlo de resistencia, a ver si es capaz de pasarla, y si es capaz de pasarla, pues quizá tenga otra pequeña fiesta. Creo que el volumen está bajando, está siendo un menos interesante, pero bueno, eso no quiere decir nada, fijaros, con toda esta pequeña subida inicial, el volumen como fue, ¿vale? Y estamos en esos rangos, así que bueno, ni tan mal, ni tan mal. Y Dextomo, LPT, también está aquí, FIOD, CAS, POLICE y FIAR, FIAR, que hace un montón de tiempo que no la vemos, bueno, pues no ha conseguido de momento esa zona que tenía ahí de soporte resistencia, no pasa, no la pasa, parece que quiere hacer una especie de doble suelo, vamos a ver si vuelve a atacar la misma zona, será bastante probable que la ataque, pero fijarnos primero que la línea de tendencia que tenemos aquí, tenemos que romperla, una vez que la rompa, ya podemos empezar a pensar en ese movimiento, ese movimiento que parece bastante pequeñito, es un 25, casi un 26%, ¿vale? Yo os lo voy soltando así para que cada uno vaya viendo las cosas que tenemos ahí, y ANFI, que estos días está desatada, 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 consiguió cerrar perfectamente por encima de donde debía, y hoy está confirmando, ¿vale? Así que, fantástico el movimiento, muy bien, ha roto la tendencia completamente, no solo la línea de tendencia, sino también la tendencia al pasar este máximo relativo y cerrar por encima de él. Así que bien, 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 ese aspecto, bastante bien, algunas de las opciones están comportando muy buenas. Esta tarde nos vemos, esta tarde tenemos un buen vídeo, no lo haré muy tarde, porque luego tengo clase con alumnos, la clase que no puedo hacer ayer con la historia del conejo, pues la hacemos hoy, porque lo primero es lo primero y lo primero sois vosotros, así que, chicos, chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.